Ahora tenemos una gran tarea, la tarea de ganar la guerra económica, la tarea de que se respeten los precios regulados. Denme 10 millones de votos y yo hago justicia contra las mafias de machaqueros. Tenemos que derrotar las mafias que roban al pueblo en los mercados, en los supermercados. Yo le di una orden hoy, escuchen. Ya voy para allá. Ella dice vivienda, ya voy para allá. Ahora, le he dado una orden al vicepresidente ejecutivo de la república, que cite a toda la red de supermercados y abastos, que cite a toda la red y les dé un ultimátum. Después del 20 de mayo voy a ser presidente igual. Si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo, se van a ver la cara conmigo. Y voy a hacer justicia. Les doy la última oportunidad. La última oportunidad. Si no la operación manos de papel irá más allá. ¡No! ¿O es por las buenas? ¿O es por las malas? ¿O es por las buenas? Pero las mafias económicas, que están robando al pueblo, y cada vez que yo apruebo un bono, cada vez que apruebo aumento en el salario, en los estatiques, en los contratos, le roben al pueblo. Yo llamo al pueblo que me dé todo su apoyo en esta batalla contra las mafias económicas. ¡No me dejen solo! ¡No me dejen solo! Hay que ir en la batalla por la prosperidad, por la producción y por una economía sana, sana, equilibrada. ¡No me dejen solo! ¡Gracias!